Aunque suene curioso, creo que todos nos dimos cuenta que la serie no iba a llegar al final donde nos dejó, un final donde Ben y Ruth mencionaban que descubrirían lo que ellos salvaron, el universo. La última aparición de Ben 10 Prime fue en un capítulo de Tío Grampa, la temporada 3, el capítulo número 12, llamado Pizza Eve. En este episodio, un poco sin sentido la verdad, nos muestran casi al acabar este al Tío Grampa en un teatro, festejando una entrega de premios. Cuando de repente este aparece sentado al lado del Ben Prime. Lo curioso de esto es que dicho capítulo fue estrenado el 16 de abril del 2016, y es por eso que, bueno, es considerada la última aparición de Ben Prime, o mejor dicho, es la última. Ya que en octubre del año 2016, el reboot de Ben 10 fue estrenado en Australia, para luego el 10 de abril del 2017 ser estrenado en Estados Unidos, y también Latinoamérica. Lo curioso aquí es que fue casi un año después de la última aparición del Ben Prime. Y por otro lado, el año 2015 se estrenó el episodio 3 de la temporada número 2 de Steven Universe, llamado The Tío. Un episodio donde aparece el Tío Grampa, lo que hace que dichos multiversos, por así decirlo, se encuentren conectados, por lo que en teoría existiría Ben Prime en paralelo a Tío Grampa y en paralelo a Steven Universe. Pero eso no se queda aquí aún. El episodio número 24 de la segunda temporada de OK KO, Seamos Héroes, nos narra una historia bastante peculiar, un crossover Nexus, como lo indica el título del capítulo, donde nos muestran un equipo de héroes conformados por Garnet de Steven Universe, Raven de Teen Titan Go, KO de OK KO y Ben de Bendy's Reboot. Y aquí viene lo más curioso. En dichos capítulos, muchos personajes de cartoon antiguos aparecen convertidos en piedra, y entre ellos el generador Rex, quien tuvo un crossover con Ben Prime. Y al final del capítulo, Raven casi se equivocó al ingresar por la puerta dimensional, casi entrando a la serie original de los jóvenes titanes, cosa que obviamente al final no ha pasado. El tema es que no hubo ningún rastro de Ben Prime, y eso es bastante curioso, por lo que ahora, enlazando todos estos datos, podemos llegar a la conclusión de que Ben Prime está vivo. Y puede llegar a conocer al brinito del Reboot. Y sin sonar muy exagerado o fumada la idea, es posible, ya que enlazando todo, Tío Grampa conoce a Ben Prime, Steven conoce a Tío Grampa, Steven conoce a Garnet, y Garnet conoce a Ben Reboot. Por lo que, bueno, más una que otra información que nos han soltado sobre los Ben's dimensionales, y es muy posible que en la película del Reboot nos abarquen algún posible cameo o crossover con la serie original. Esperando que esto suceda, la verdad me emociona mucho, porque es el héroe de mi infancia, y mezclarlo con el Reboot, para enseñarle una que otra cosa, me parece una idea brillante. Y ya sabes si algún día nos otorguen una secuela del Ben Prime, más todos estos sistemas de streaming que últimamente están siendo un boom, yo creo que que Cartoon Network opte por dicha idea, es algo bastante cuerdo. Y bueno, este ha sido el video, espero les haya gustado, fue un poco corto, pero me entretenía haciéndolo, y si son nuevos los invito a suscribirse al canal, dejar su like y comentar que opinan sobre esta teoría. Muchas gracias por ver el video, y adiós.